Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda conversación que estamos ofreciendo como apoyo a la exposición Frente al Otro, dibujos desde el post-conflicto, exposición que se encuentra en el espacio de laboratorio El Parqueadero y que va a estar hasta el 2 de noviembre para que la visiten y participen de las actividades que allí ofrecemos diariamente. Hoy le agradecemos a Javier Darío Restrepo, a Regis Ortiz y a Otoniel Romero por acompañarnos en esta conversación que va a manejar la idea del protagonista del conflicto después del conflicto. Los voy a presentar entonces. Otoniel Romero Gómez, a mi izquierda, profesional del teatro, licenciado en arte dramático de la Universidad del Valle, especialista en derechos humanos y cultura y paz de la Universidad Javeriana, investigación teatral y los procesos de montajes teatrales como actor con el Teatro Experimental de Cali-Tec, como director y actor del grupo de teatro infantil La Tarumba en Cali, como director del grupo de teatro de la Decanatura de Cultura de la Universidad del Valle. Lo llevó en los años 80 a desarrollar una serie de acciones en áreas marginales de la ciudad de Cali con la población infantil y juvenil, consumidoras de sustancias psicoactivas organizadas en pandillas. Esta experiencia le replanteó la producción teatral, definiendo una línea de investigación, la guerra y la resolución pacífica de conflictos. En el 2005 se vincula al programa de reincorporación a la vida civil del Ministerio de Interior, participa en la desmovilización de la mayoría de las estructuras militares de las AUC, presentando a través del cuento el programa de reincorporación a la vida civil, PRBC, a los desmovilizados. Coordinó la CRO, Centro de Referencia y Oportunidades, Móvil 1, que atendía a los desmovilizados del Suroriente, Suroccidente, Los Llanos, Centro, Magdalena Medio y Costa Oriental de Colombia. En el 2006 se crea la Alta Consejería para la Reintegración y continúa como artista en este proceso, siendo coordinador regional de la Red Nacional de Atención, RNA de las ACR, y acompaña el proceso de reintegración en las jurisdicciones de los centros de servicio. En el 2011 se crea la Agencia Colombiana para la Reintegración y pasa a ser parte de la Dirección Programática de Reintegración en el equipo de la ACR. Voy a presentar a Regis Ortiz Rojas, historiador y tecnólogo en administración de empresas, trabaja como promotor de reintegración para la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR. Y me dirijo entonces a presentar a Javier Darío Restrepo, periodista, experto en ética periodística, catedrático de la Universidad de los Andes y conferencista en temas de comunicación social. Ha sido columnista en El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y El Heraldo. Recibió el Premio Nacional de Círculo de Periodistas de Bogotá en la categoría de Prensa en 1993, así como el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1985 y 1986. Además, recibió los premios San Gabriel del Episcopado Colombiano en 1994, Germán Arciniegas de la Editorial Planeta en 1995 y el Premio Latinoamericano a la Ética Periodística otorgado por el Centro Latinoamericano de Periodismo CELAP, auspiciado por la Universidad Internacional de la Florida en 1997. Es autor de 22 libros. En el 2014 recibió el reconocimiento a la excelencia periodística del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Cuando finalice la conversación entre nuestros conferencistas y si de repente ustedes tienen alguna inquietud, alguna observación, les pedimos que levanten la mano para que este micrófono llegue a ustedes y así la grabación de este evento quede con toda la intervención, tanto de nuestros conferencistas como la de ustedes. Gracias. Bienvenidos todos. Tenemos un tema que es fascinante, que es la relación que puede existir entre el arte y la paz, el arte y la reconciliación. Uno cree que habría que forzar uno de los términos, o el término paz o el término arte para hermanarlos. Sin embargo, son temas que están tan estrechamente relacionados y son temas que conocemos tan escasamente que para uno resulta una sorpresa ver que uno de los los instrumentos para la paz es justamente el del arte. Claro que tenemos unos antecedentes que nos han aproximado a ese tema. Cualquiera de nosotros recuerda lo que fue la historia del flautista de Hamelin. Y el flautista con su música liberó a aquel pueblo de todas las ratas que se perdieron en el río. Uno pensaría, acomodando eso, que el arte nos puede liberar de todas las ratas del odio, de la discriminación, de todos esos males que hacen de nosotros un pueblo que ha permanecido más de 50 años en guerra. Más aún, la misma escritura. Hay que tener en cuenta que los más antiguos testimonios, las más antiguas muestras de escritura, revelan que la escritura se utilizaba para poner orden. Y fue el primer uso que se le dio, poner orden en los productos del campo, en lo que se vendía, en lo que se compraba. Después aparecería como un factor urbanizador. De modo que las ciudades se constituyeron a partir de esa comunicación que se lograba a través de la escritura. La escritura une. El odio desune. Son algunos de los temas que iba pensando a medida que reflexionaba sobre lo que tendríamos que conversar con este par de personajes que muchos nos van a enseñar. Comencemos con Regis. Lo tengo aquí a mi derecha. Regis nos podría dictar aquí toda una cátedra sobre armas. Porque sabes bastante de armas. ¿Cómo fue el contacto con las armas, Regis? Bueno, no tan experto, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues, inicialmente agradecer al Banco de la República por hacerme parte de este proceso, sobre todo por esta invitación. Pues, Javier, ¿qué te puedo contar? Bueno, la experticia en armas la logré después de haber estado por varios años en un grupo armado, en la FARC, básicamente. Estuve ahí durante dos largos años. Y, pues, inicialmente fue entrenamiento en armas cortas, luego en armas largas, luego en explosivos y todo el arte militar, el arte de la guerra. Sin embargo, mi objetivo inicialmente no era ir a aprender a combatir, sino era ir a enseñar. Era como el objetivo principal cuando me vinculé a esta organización guerrillera. Sin embargo, cuando ya dentro de los dos años se volvió más el ejercicio de la guerra que el ejercicio de enseñar, eran muy pocos los momentos que se tenían para enseñarles a leer y a escribir a aquellos guerrilleros que claramente eran analfabetas, que eran de un contexto campesino. La mayoría de ellos eran del área, eran chicos y chicas que habían sido ingresos de la misma zona, que obviamente no tenían un nivel académico muy alto. Incluso los mismos mandos medios no tenían un nivel académico alto. Recuerdo que inicialmente cargaba tres libros. Recuerdo muy bien que había un libro de Mario Medenetti, poemas, una compilación que cargaba. Y en alguna ocasión, en una marcha, me tocó cambiarla porque tenía que cargar o el arroz o los libros. Y los libros me tocó dejarlos encaletados en un sitio porque la orden del comandante era, tú verás si llevas más peso, pero tienes que llevar el arroz, que lo necesitamos en ese momento. O sea, el dilema, ¿el arroz o el arma? O el arma, sí, así es. Ahora, hay un momento en que se te vuelve insoportable la vida de la guerrilla y se te impone la necesidad de abandonarlo. ¿Cómo ocurrió eso? Sí, estos dos años que duré en esta estructura militar, fueron los dos años en que los operativos fueron más intensos. De hecho, se llega hasta el punto de desarticular todo el frente. Incluso fueron dos frentes que se desarticularon en ese periodo. Y finalmente, pues, fue una situación de un bombardeo. Estábamos una unidad junto con el comandante del frente. Hubo un bombardeo y fue casi toda la línea de mando medio, y incluyendo al comandante del frente, muere en ese bombardeo. Y es ahí donde, pues, tomo la decisión definitiva de abandonar el grupo armado. Sin embargo, pues, en varias ocasiones, se me presentó esa necesidad de abandonar. Incluso no solo era de abandonar, sino era incluso abandonar esta vida. Y es un momento que, estando dentro de este grupo, estando dentro de la trinchera, aguantando bombardeos y balaceras, que era casi todos los días, en donde pedía que me mataran. Que una de esas balas me quitara la vida, porque realmente había perdido sueños y esperanzas en una trinchera. ¿Se le pierde el amor a la vida en la guerrilla? A mí me pasó, sí. Pues, me pasó porque no había, era huir todos los días y esperar en que algún momento te mataran. Y observen ustedes el contraste, que es un contraste enorme. De estar en esa clase de vida, el sábado pasado estaba dictando un taller aquí. Y un taller para enseñarle a la gente el valor de la escritura, para darles ocasión de expresarse. Porque en ese momento está creyendo en el poder de esa expresión. ¿Cómo son esos talleres que dictas, Regis? Bueno, el sábado no fue tanto como el instructor, sino como participante del taller. Estuve en este taller, me pareció un taller hermoso, espectacular. Fue un momento, fueron dos horas en las que me desconecté, incluso el de este aparatico, que tanto no sé. Sí, es desconectarse de los problemas, desconectarse de muchas cosas. Y fue algo curioso, porque dentro del taller era la construcción, crear una postal, pero esta postal tenía la particularidad en la que todos íbamos a trabajar, todos los participantes del taller íbamos a trabajar en la construcción de esta postal. Arrancábamos haciendo un dibujo, una idea, y cada cinco minutos íbamos pasando la postal. Eso quería decir que íbamos a trabajar en la postal de cada uno, y cada integrante y cada participante iba a crear algo en la postal del otro. La reflexión final es que, bueno, claramente la idea que inicié no fue el dibujo que terminó, cuando llegó a mis manos, pero me gustó. Me gustó porque pareciera que todos estuviéramos conectados con todos. Y la reflexión clara de esto es cómo este tipo de ejercicio nos hace sentirnos incluidos y nos hace sentirnos parte de algo. Que en muchas ocasiones no nos sentimos así, no nos sentimos ser parte de una sociedad, no nos sentimos ser parte de algo. Nos sentimos excluidos en muchas ocasiones, sobre todo en un país como en Colombia. O sea, la escritura incluye. Totalmente, la escritura, el arte. ¿Incluye? Incluye, totalmente. Entonces estamos llegando a una noción muy distinta de lo que es el arte. Generalmente tenemos el arte como un adorno o como un privilegio de clases que pueden disponer de tiempo y de recursos suficientes para eso. Pero no el arte que une a la gente y que le da oportunidad de expresarse. Este aspecto de la oportunidad de expresarse, ¿cómo lo has sentido? En mi vida, bueno, después que tú sales de un grupo armado, sales con muchos miedos. Miedos, primero, por represaria de que los que quedaron allá puedan hacer algo en contra tuya o en contra de tu familia. Segundo, porque no sabes cómo te va a recibir esta sociedad también. O sea, entre dos juegos. Sí, entre fuego, cruzado. Podría decir, sí. Hacer un proceso de reintegración no es un proceso fácil. Para mí no fue fácil. No fue fácil reconstruir mis sueños. No fue fácil volver a creer en tener esperanzas. No fue fácil volver a construir mi proyecto de vida. Sin embargo, creo que la clave está en la voluntad y en creer en que se puede, en que es posible. Y que obviamente también necesitas de otros para que eso sea posible. Y cuando yo fui reclutado era un líder estudiantil. Era un líder estudiantil y era un líder comunitario y era un líder cívico. Y cuando tú pasas por todo este proceso de liderazgo, de que te reconocen, de que expresas tu opinión, para después llegar a un punto en donde debes ocultarte, debes pasar desapercibido, debes seguir, en cierto sentido, siendo clandestino, porque eso nos pasa mucho. Salimos de un contexto en donde inicialmente cuando tú entras a un grupo armado, lo primero que pierdes es la identidad por el tema de la clandestinidad. Y cuando retomas la sociedad, en un primer momento, y creo que para muchos, no solo en un primer momento, sino en todo su proceso de adaptación, seguimos siendo clandestinos, en cierta medida. Hay una carga muy grande de estigmatización que quizás hace que sigamos siendo invisibles. Dentro de ese contexto, la necesidad de expresarse, ¿cómo se satisface? Particularmente para mí, este tipo de espacios. El estar con un auditorio y contarles de mi experiencia, pero sobre todo contarles de lo que es posible, de lo que se es posible hacer en la construcción de paz desde diferentes frentes. El acompañar fundaciones en temas de resolución de conflicto, en hablarles a los chicos sobre este tipo de temáticas, para mí ha sido ese medio de expresión y ese medio de opinión también. Regis puso a un grupo de chicos de colegio a la expectativa cuando se presentó para hacerles una conferencia. Entonces, de entrada, Regis les pregunta, ¿ustedes saben quién soy yo? Utilizando una frase muy común. Y los niños le dijeron, claro, es un señor que viene a dictarnos una conferencia sobre temas de paz porque estaban celebrando la Semana de la Paz. Muy bien, ¿y qué dirían ustedes si yo les dijera que fui guerrillero? El pasmo, las bocas abiertas, los ojos que se les salían de las órbitas, porque no podían creer que un guerrillero o una persona que estuvo en la guerrilla fuera tan común y corriente como tantas personas que ellos han conocido. Allí fue donde la capacidad de expresión que tienes ya tuvo mucho de liberador y esa liberación es la que se está logrando a través de esa conexión entre la expresión escrita, gráfica, paulada y como forma de integrarse a los otros y particularmente como forma de conservar la memoria. En ese ejercicio que haces en los talleres ¿qué papel tiene la memoria? La memoria juega un papel muy importante creo que también es como como contar esa historia porque lo que es lo que quiero reflejarle a estos chicos es que bueno están las dificultades de cómo retomas tú tu vida las dificultades que pasas dentro del grupo armado pero sin embargo debes ponerle una cara feliz a la vida. Entonces muchas veces dentro de mi relato cuento más anécdotas que causen risa en los chicos que sea un poco más amable el tema pese a todas las dificultades a los días de hambre a los días de caminata a los días de bombardeo y a los días de fuego cruzado creo que esta historia estas historias de vida también particularmente nos deja lecciones de cómo afrontar la vida de cómo adaptarnos a diferentes situaciones pero eso particularmente a mí me dejó una enseñanza y es la de valorar la vida la de valorar la vida la de valorar a ese ser humano independientemente de de su pensamiento independientemente de su ideología política religiosa independientemente de su color de su condición económica independientemente de cualquier cosa a ese ser humano a ver al otro como ese ser humano que es valioso para todos esto lo podemos ver en un video que tenemos en que se muestra el desarrollo de esos talleres en que se establece la relación arte paz arte reconciliación creo que en todos estos procesos lo que hacen es hacer mucho más sensible la capacidad de entender los procesos sociales entonces digamos que la persona se adapta un poco más a todo el ritmo de la sociedad permitiendo otros puntos de vista entonces es como el factor principal con todos estos trabajos de hecho hacer una historieta lo que hace es como una catarsis con lo vivido lo que vive en este momento y lo que puede proyectarse el futuro no porque nosotros nunca hemos visto que cualidades hemos tenido en estas clases de repente hay personas que puedan ver que tienen buenas cualidades y entonces encuentran esto en su vida o de repente un futuro entonces ya puede tener otra perspectiva en esos tres días lo que se ha observado es que ellos tienen un gran interés en manifestar sus emociones sus pensamientos sus estrategias de afrontamiento y sus formas de pensar mediante el dibujo nosotros como seres humanos no contamos con las estrategias suficientes ni con las herramientas para dar a conocer nuestros pensamientos y nuestras formas de solucionar conflictos se ha visto que por medio de esas técnicas de artes clásicas y de ilustración lo que los participantes hacen es dar un punto de vista mucho más natural un punto de vista mucho más humano una forma más carismática de resolver conflictos y que muchas veces por medio del lenguaje urbano se habría podido lograr de una forma tan explícita y concreta otra forma de aproximación entre el arte y la paz se logra a través de esa expresión que es el teatro y en esto otoniel prácticamente toda su vida ha sido hombre de teatro y ahora me contabas algo que me parece muy interesante cuando se estableció esa relación entre el hombre de teatro y el tema de la guerra y de la paz como fue aquello bueno muy buenas tardes a todos gracias por por venir empiezo diciendo que ver este auditorio da ilusión llegar al día en que esto estará repleto para eso estamos trabajando bueno yo me formé en el teatro en la ciudad de Cali y conocí la guerra a través de la literatura yo trabajaba con el teatro experimental de Cali hicimos una serie de montajes sobre las dictaduras centroamericanas y las dictaduras suramericanas una de esas obras fue la ópera UFA con la cual giramos a nivel nacional e internacional pero pasó algo que se volvió un punto de inflexión en la vida mía como artista y es que en los años 80 siempre digo cuando tenía el pelo largo y los ojos verdes en los años 80 el alcalde de Cali en aquella época que era hoy Rodrigo Guerrero actual alcalde en su primera administración en ese momento yo trabajaba con niños porque me fui especializando en trabajar del teatro para niños nos hizo una propuesta nosotros teníamos un grupo que se llamaba la tarumba y nos hizo nos hace la propuesta que necesitaba una propuesta para hacer un ejercicio de sensibilización en valores humanos a través del arte para niños de la calle y preguntamos si estos niños donde se van a ubicar o donde se ubican son niños de la calle de esos escolarizados que están en Cali se llama la olla de Cali como aquí el cartucho la primera vez que yo me encuentro con ese mundo entramos con el teatro entramos con una idea del teatro el teatro de la sala en la cabeza y resulta que la calle nos dijo no el teatro que se va a hacer es el teatro dentro de la calle con la calle y desde la calle allí hicimos varios ejercicios durante mucho tiempo estuve durante cinco años en la olla literalmente en la olla y en esos cinco años adopte una pandilla de nueve niños el mayorcito tendría iba a cumplir unos diecisiete años con el cual me fui a las manos porque en la calle hay que moverse como se mueve en la calle pero él tenía algo especial que me llamaba mucho la atención él no permitía que maltrataran un niño se volvía como una fiera y era un un joven delincuente durante esos cinco años lo que me voltea mi cabeza y el corazón es que en ese espacio primero de esos nueve niños enterré ocho durante los cinco años niños que murieron porque eran delincuentes niños que murieron en una limpieza social niños que murieron de nutrición o en pelea de pandillas pero también encontré algo Darío que no te había comentado encontré literalmente en la vida lo que es la solidaridad porque sucedió algo que me impactó mucho y es que en ese proceso mi padre muere un día viernes el día sábado teníamos un carnaval en la olla de Cali y el día y yo estaba en la sala de velación no fui al carnaval porque porque pues estaba en la velación y el jefe de la pandilla llegó a la sala de velación y me acuerdo y me acuerdo tanto que estábamos en la sala de velación entró un niño de la calle un loco de la calle entró mi familia salió yo me escondí cuando reconoció a Orlando y él se acerca al cajón del cadáver de mi padre lo mira van a sacarlo de la sala y yo le digo al vigilante perdón él viene conmigo y yo le digo a Orlando y él mirando al cadáver me dice profe profe es su papá le dice Orlando de mi padre y se me acerca y me dice lo siguiente profe yo vengo a acompañarlo a usted un niño de la calle yo le dije yo me sorprendí le dije Orlando como así me quedé sin palabra le dije vamos a hablar hablamos un rato desayunamos le dije acepto tu compañía pero hoy no ves mañana hoy no porque quiero que vayas y vaya y rumbie en el festival pero te voy a pedir un favor quiero verte mañana lo más bonito yo pensé que no iba a volver al otro día a las seis de la mañana estuvo allá venía con una guayabera un pantalón negro y primera vez en la vida que lo veía con zapatos y estuvo allí y me acompañó todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo hasta el momento hasta el cementerito y el único momento en que se acercó a nosotros porque él estuvo en la calle él entendía que no podía estar allí por la exclusión que hay allí porque por más que estuviera con guayabera y pantalón negro olía a la calle el único momento que se nos acercó fue en el momento lo de mi padre fue cremación y él no entendía por qué porque yo acompañé varias veces a estos niños a enterrarlos y en Cali se entierran los niños de la calle como NN en la tierra en el cementerio de Siloé y él no entendía que a mi padre lo iban a quemar él decía yo me llego a decirme profe, profe pero no le duele y está muerto eso me cambió la vida a Orlando a los tres días lo matan y me llevó a preguntarme por qué esos niños estaban en la calle entonces voy a la escuela a trabajar en la ladera de la ciudad de Cali y comienzo a encontrarme con la guerra con la guerra allí en Cali eso me lleva ya cuando me paraba el escenario ya yo dudaba de lo que estaba haciendo en el escenario porque sentía una exigencia muy grande y eso me llevó a la especialización en Derecho Internacional Humanitario y Cultura de Paz porque comienzo a decir el valor que tiene el teatro en estos procesos por lo que nos pasó en la calle lo que hacíamos en la calle sobre eso les cuento otra anécdota por ejemplo en cómo el teatro comienza a impactar sin que me diera cuenta y es que nosotros llegamos a los sitios donde dormían las pandillas con los zancos en aquellos días se estaba iniciando Circo para Todos con los zancos y con los malabares a jugar alrededor de los niños que estaban allí los niños se acercaban y nos tenían que dar la botella con que inhalaban para poder jugar con nosotros y me acuerdo tanto de un niño que de unos 13 14 años recién llegaba a la calle por su vestido y su olor y ese niño estaba súper agresivo teníamos los zancos más altos y me dijo yo me subo a esos palos grandes yo lo paré allí el zanco era un pretexto para ellos tocar el amarrarlos y todo que se apoyara comenzar a tocar comencé a amarrarlo amarrarlo y él hizo algo que es la clave para poder montar en zancos que es la decisión como él se quería hacer daño después de que le amarré a los zancos se para y se lanzó de una y quedó en pie y no se cayó entonces él se sorprendió y se miró y todo el mundo comenzó a decir míralo míralo este man el hecho es que este muchacho se encarretó con los zancos y entendí lo que estaba pasando con él al final de la tarde que me tocó decir hermanito ya nos vamos ven le quito los zancos entonces nos sentamos comenzamos a hablar y él me miraba y tenía la mirada perdida y dijo algo un pensamiento en voz alta y ahí entendí por qué estaba tan en actitud tan agresiva y dice y yo que pensaba suicidarme hoy por eso entendí él se estudia los zancos a hacerse daño pero le dio el tiro por la culata porque es que esa era la clave para montar en zanco la decisión yo lo único que pude decirle fue hermanito no, no nosotros volvemos mañana no lo volví a ver pero eso me pasó entonces esa experiencia con el teatro con malabares con la fiesta ha sido muy importante y empezó allí y eso me llevó a encontrarme a través de mis estudios y la investigación del escenario me trajo aquí cuando se inició el proceso de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia a la SAUCE y cómo me relacioné con estas tropas yo no tenía otra manera de hacerlo sino a través de lo que yo hacía que era la música y el teatro y a través de un cuento de Jorge Olmedio Cardoso que lo adapté me relacioné con todas estas tropas a través del cuento los tocaba a través del cuento los olía a través del cuento entraba en confianza porque con ellos me encontré encamuflados con ellos me encontré armados y yo entraba con ellos con el cuento que algunos conocerán que llama Francisca y la muerte con eso me relacioné y con eso recorrí y he recorrido el país y he recibido más de un fusil con Francisca y la muerte me has hecho pensar en la princesa de las mil y una noches que refrena la crueldad del rey su voluntad de ejecutarla siempre con una historia y me recuerdas también una expresión que a lo mejor ustedes conocen muy bien que es la de Hannah Arendt cuando habla de que la guerra es muda despoja a los hombres de la palabra del pensamiento y los convierte en instrumentos de instintos pensando en eso y oyendo estas experiencias de ustedes estamos frente a un periodo de la vida del país que es una coyuntura dramática y que es un reto profundo no solo para los gobiernos y las instituciones sino para cada uno de los ciudadanos a partir de esa experiencia que ustedes han adquirido ¿qué le aconsejarían al ciudadano común y corriente? Darío, mire aquí hay una cosa que me marcó mucho yo ya llevo en esto 11 años 11 años por una casualidad que se ha vuelto causalidad en mi vida como artista ahorita cuando tú hablabas con Regis hablaba de dos temas que fueron la expresión del hombre y la mujer que vienen del combate la expresión de una comunidad que lo recibe con miedo porque es que no vienen del carnaval de Barranquilla vienen de la guerra y de la memoria y quiero contarles lo siguiente y les comparto lo siguiente sobre esa expresión hace más o menos 3, 4 meses estuve reunido con 38 muchachos recién desmovilizados de la FARC muchachos en su mayoría jóvenes que fueron reclutados entre los 9 y 12 años y ellos estaban en un proyecto y querían hablarle a Colombia y querían expresar sus sentimientos sus angustias yo me reuní con ellos eso fue en el eje cafetero y me dicen Otto nosotros queremos hablarle al país pero no sabemos cómo hablarle al país yo les dije pero ¿por qué? me decían ellos es que nosotros entramos muy niños a la guerra y nosotros uno de ellos me decía yo nunca tuve un juguete yo tuve un fusil pero nosotros queremos hablarle al país pero no sabemos cómo hacerlo pero también tenemos vergüenza les decía pero ¿por qué? por lo que hemos hecho entonces me decían a mí cómo hacía y yo me contestaba yo tampoco tengo ni idea lo único que se me ocurrió fue decirles ¿ustedes bailan? si Otto bailamos pues vamos a bailar y nos pusimos a bailar y en la medida en que íbamos bailando nos fuimos al escenario a bailar fui construyendo una historia y se la iba compartiendo a ellos y fui hablando con ellos para que esa historia tuviera los textos de ellos y lo único que hice fue organizar de esos textos y eso se concretó en una canción que ellos cantaron Darío y que les quiero compartir porque ahí es donde está la expresión de unos hombres y unas mujeres que vienen de la guerra que le hablan al país y en esa canción y esa canción dice lo siguiente la canción dice así nacimos bajo techo nos criamos en la guerra a golpe de fusil nos hicieron madurar somos hombres prematuros que se pudren en la guerra ante un mundo indiferente que se pudren en las selvas ante un mundo indiferente que los trata con crueldad detrás de estas miradas opacadas por el odio y de estos cuerpos tristes ya cansados de guerrear se esconden corazones que brillan más que el oro que quieren ser semilla antes que ser pan y que sueñan con morir parados frente al otro estrechándose las manos y de muerte natural que colombia y dios nos perdonen y nos de otra oportunidad decían ellos allí lo que más me impactó fue cuando les escucho a ellos decir que el sueño que tenían unos muchachos que se desmovilizaron el sueño era morirse de muerte natural y esa expresión no solamente era para ellos también Darío a través del teatro a través de la música a través del arte se expresan las comunidades y para la reconciliación nuevo reto que tiene el país tenemos que mirar lo que hacen las comunidades y aquí les cuento otra anécdota Caloto Cauca hace dos años Caloto celebró 400 años de vida la pregunta que yo me hice fue ¿cómo Caloto celebra 400 años de vida si es uno de los ejemplos a nivel mundial de la violación del derecho internacional porque aquí está la cordillera donde están los milicianos aquí está Caloto y aquí hay un batallón del ejército ¿cómo en esas condiciones van a celebrar 400 años de vida? y nos fuimos para Caloto a ver cómo lo celebraban nos acompañó inclusive unos ingleses que estaban estudiando el tema la sorpresa maravillosa y grande es que Caloto una población de indígenas de negros de campesinos ese día estuvo de fiesta ese día Caloto estuvo vestido por los grandes muñecones por el currulado por las chirimías la olla comunitaria ese día en Caloto la guerra no existía era una propuesta donde en ese carnaval para celebrar los 400 años de vida de Caloto en medio de la guerra nadie fue excluido sino todos fueron invitados allí la comunidad no peleó contra la guerra allí la comunidad no peleó contra los grupos ilegales que circulan por la zona allí la comunidad no peleó contra el ejército allí la comunidad lo que hizo fue que al lado de esas propuestas colocó una nueva propuesta inspirada en la vida que fue el carnaval y así Caloto celebró los 400 años son tareas de recuperación de la palabra para la gente tú recuerdas alguna experiencia ya en esa recuperación de la expresión que se hace a través del dibujo o de los escritos las cartas y demás experiencia después de sí experiencia que has tenido con estos talleres y con esta forma de contribuir a crear un ambiente propicio para que la gente se sienta en paz o capaz de construir la paz sin una vez en un taller con chicos de estrato bajo hacia el sur de Bogotá era era impactante como estos chicos entre 12 y 16 años pues los puse a hacer un ejercicio de que escribiran sus sueños y preguntaban ¿cuáles? les costó trabajo a muchos de ellos escribir sobre sus sueños escribir sobre sus esperanzas y sobre todo escribir sobre sus metas futuras entonces se da cuenta uno que definitivamente hay que volverse a esos territorios a a generar a generar opciones a generar oportunidades y oportunidades que le apunten a que estos a que estos niños a que estas niñas y a que estos jóvenes puedan soñar y puedan soñar desde desde una realidad que se le que les permitan posibilidades de seguir adelante cuando cuando yo pues comencé a hacer cuando tomé la decisión de hacer esto lo que estoy haciendo hoy fue más impulsado por el tema que dentro del grupo armado conocí a un chico que le apodábamos pues su alias era Cruz Roja jamás supe cuál era su nombre sabíamos que le que le decían Cruz Roja porque tuvo la capacidad y la habilidad de pasar comida en pleno operativo militar delante del ejército pasó remesa una remesa muy grande para los que estábamos adentro y cuando hablé con este chico me sorprendió mucho su insistencia en querer ingresar a la FARC querer ingresar a la guerrilla y le preguntaba por qué quieres ingresar a la FARC entonces comencé a decirle esto aquí es muy difícil tiene que soportar esto tiene que soportar aquello sin embargo él seguía insistiendo en que quería ser quería ser guerrillero me decía quiero ser guerrillero porque fue ha sido lo único que he visto en mi vida es la única opción que tengo de salir de la vereda donde estoy él se imaginaba que el estar en la guerrilla le permitía desplazarse a otros lugares portar un uniforme de sentirse parte de algo era eso lo que entendí en ese momento insistentemente le dije que no finalmente el chico fue ingresado porque un comandante decidió que si él podía con un fusil y podía con el equipo estaba apto para la guerra sin embargo no sabía leer ni escribir y le gustaba el fútbol este chico en el bombardeo muere en mis brazos diciéndome que quería una segunda oportunidad que estaba arrepentido de haber de haber tomado la decisión de estar ahí esto es lo que me hace en algún momento de mi vida decir no puedo seguir siendo invisible no puedo seguir ocultándome en esta sociedad debo opinar y sobre todo debo expresar que es necesario cambiar esto y es necesario comenzar a darles oportunidades a estos niños y a estas niñas que vienen en camino que son las nuevas generaciones ya los han oído ahora las preguntas el tema está en las manos de ustedes y creo que hay muchas preguntas que se les pueden hacer ¿quién tiene alguna pregunta? ¿quién tiene alguna pregunta? pregunta a los dos ¿ha habido momentos de pronto tan fuertes digamos donde ustedes han sentido que a veces la violencia ha sido más fuerte que el arte? o sea que a veces sus herramientas de arte ¿han sentido ustedes que no han dado resultado que de pronto hay que buscar algo más? Sí sí porque el arte es hace su aporte y esto no lo hacemos solos el arte la presencia y los procesos artísticos en la construcción de nuevos países en Colombia en la construcción de un nuevo país en soñar en un nuevo país no es milagroso la intervención artística no es milagrosa yo siempre hablo del arte labrador poco lo nombró Lorca y el arte que toma partido y lo que tú dices si hay momentos en que uno en el caso mío uno siente que tira la toalla porque quiero también y aquí quiero nombrar un equipo que hace un ejercicio que es un equipo de colombianos que la vida los colocó frente a hombres y mujeres que venían de la guerra ese es el equipo de los profesionales de la agencia colombiana para la reintegración que nos puso la vida a reintegrar ahí tenemos abogados economistas politólogos psicólogos que la vida nos puso yo soy actor y la vida nos puso a reintegrar entonces si hay momentos en que uno dice como que esto no no va para nada uno dice si quiere tirar la toalla pero hay cosas hay gente hay personas que le renuevan a uno como la la pasión por eso uno de esos es Regis que es una persona del proceso tenemos muchos muchachos que están en esas así como muchachos que hemos perdido ¿cierto? pero por ejemplo a mí como artista se me presentó lo siguiente y te lo voy a contar con una anécdota en el Magdalena medio sur de Bolívar Pueblito Mejía eso queda por allá en una trocha yendo hacia los Barrancos de Loba y Brasso de Loba me sucedió lo siguiente estábamos allá tuvimos una reunión y me reuní con los campesinos y los campesinos eso es una vereda por allá perdida en el mundo ellos querían ellos perdieron una mina de oro los paramilitares les quitaron la mina la perdieron y a través de la estrategia de estaferrato se perdió la mina y ellos me decían me decían allá doctor, doctor nosotros queremos que nos acompañe allí a las afueras de Pueblito Mejía fui íbamos varias personas y llegamos a una choza en la choza a la entrada de la choza habían tres niños y les pregunté el olor era muy fuerte y les pregunto esos tres niños ¿quiénes son? me dicen es una familia que se desplazó desde Simiti y pasaba por acá encontró esa casa vacía y se quedó ¿y qué era eso? me dicen ellos esto era un campamento paramilitar y queremos que nos acompañen entramos al patio a la orilla del río Magdalena uno de los campesinos coge un asadón y me abre una tumba nunca iré a olvidar ese campesino se agacha y saca de la tumba varios huesos y me dice lo siguiente doctor nosotros ya no queremos la mina nosotros lo único que queremos es que nos ayude por favor para que nos diga ¿cuál de estos huesos son los huesos de nuestros hijos? para enterrarlos y yo lo único que sabía era tocar mi clarinete y contar cuentos allí me sentí como artista ¿qué hago? y eso fue hace ocho años nueve años y no ha pasado nada entonces sí pero en este proceso que es de largo aliento y que no nos corresponde a nosotros sino a todo el país por eso digo que sueño y espero que Dios me permita ver este auditorio lleno cuando hablemos de la construcción de un nuevo país es un punto de partida en este país que es un país de largo aliento hay momentos de frustraciones pero esa frustración nos tiene que refortalecer la perseverancia y creo que es el trabajo que tenemos y el nuevo país está pidiendo de sentarnos a conversar de esto y termino con esto Darío mire vean la exposición lo que no lo han visto porque esa exposición generó ya ya polémica porque han pasado muchachos del proceso de reintegración por acá y a algunos de ellos no les gustó una de las obras ¿y sabe por qué? porque ahí se vieron ellos cuando estaban actuando y sintieron dolor y rabia y miedo y eso lo pusimos en el taller que acompañó a Regi en el taller y le dijimos exprésele a los pintores lo que ustedes están sintiendo y se dio un debate maravilloso y es el debate que está planteando la reconciliación y se llegó a la conclusión Colombia necesita que sobre la mesa donde tenemos cabida todos se coloquen las historias sea cual sea pero necesitamos hablar de esas historias estos muchachos no querían que ese cuadro no hable así y no hablaba de ellos mire y le invito para que lo vean pero le recordó lo que hicieron y ellos decían pero es que nosotros no somos así entonces le decían los pintores que no le estamos diciendo que ustedes son así estamos hablando y decía el pintor yo estoy hablando como colombiano de cómo veo el conflicto entonces miren lo importante de que estas historias se coloquen sobre la mesa porque es una manera de sanar y recuperar Darío tú lo decías al principio comenzar a hablar de la memoria desde una historia para construir una nueva memoria es un nuevo cuento el que necesitamos construir pero para construir ese cuento necesitamos escuchar los cuentos de todos nosotros gracias Otoniel tú quieres agregar algo sí frente a la pregunta definitivamente en este proceso hay no solo uno sino muchos días de eso que tú quieres tirar la toalla sin embargo cuando comienzas a recordar cosas significativas como que participaste participaste en un proyecto donde dos chicos que inicialmente eran líderes de dos pandillas y que después son líderes de un grupo juvenil que a través del arte a través del deporte comienzan a invitar a otros jóvenes para que no tomen la violencia como una opción eso te hace pensar es necesario seguir haciendo lo que estás haciendo pero como claramente lo dice Oto a veces pareciera pareciera como algo solitario como algo que que solo lo estás haciendo tú o unos pocos y que necesitamos que muchas más personas se involucren dentro de este proceso cuando cuando te bajas de 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 cuando sales de un evento como este y te encuentras con una víctima frente a frente y esta víctima te dice te puedo dar un abrazo y te da ese abrazo y dice te dice al oído ya he hecho mi propio proceso interno y lo que me faltaba era estar frente a una persona que haya pertenecido a un grupo armado perdonarme y perdonarlo también son cosas que te llenan te hacen sentir que que es valioso lo que estás haciendo que es importante lo que estás haciendo pero que necesitamos del acompañamiento de muchos más para seguir en este proceso gracias gracias alguna otra pregunta gracias quiero decir primero gracias por el testimonio de vida y segundo es cómo se logra digamos mantener los principios unos principios éticos mínimos para que esas personas se vinculen como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad digamos que cada día está asumiendo una normatividad que quiere que sea colectiva y quiere que todos y todas la sumamos y la respetemos entonces cómo cómo ustedes están contribuyendo a que eso se haga visible para que otros y otras también participemos de poder acompañar a esos que creen en eso muy bien muy buena la pregunta cómo lo hacemos nosotros mire y ahorita quiero que Regis desde su experiencia la cuente porque la vivió con el proceso que nosotros desarrollamos en la agencia colombiana para la reintegración ya cómo intervenimos cómo los acompañamos yo parto diciendo lo siguiente hace en el 2005 2006 las personas en proceso de reintegración cuando iban a reclamar algo lo reclamaron amenazándonos lo reclamaron tomándose los centros de servicio que eran nuestras oficinas lo reclamaron tomándose la catedral y aquí en Bogotá en los hogares de paz se tomaron los hogares hoy en día uno de esos muchachos que quiere reclamar algo me dice Oto te voy a colocar una tutela en mis adentros me alegro porque está utilizando los mecanismos que nos da la constitución para reclamar sus derechos uno ahí ve que algo ha pasado cierto algo ha pasado en un principio los muchachos cuando se desmovilizaron y esos primeros primer tiempo esos muchachos hombres y mujeres se relacionaban con la sociedad civil desde un imaginario de guerra y ese imaginario es todo un ejercicio de tiempo para comenzar a cambiar no están de civil no están de camuflado están de civil pero se relacionan con nosotros desde la guerra yo he reducido el proceso a lo siguiente cuando un muchacho me entrega el fusil yo no le estoy recibiendo sus sueños ni sus ideales estoy recibiendo el fusil y le estoy entregando la constitución colombiana para que siga luchando por sus sueños y sus ideales a través de los mecanismos que establece la constitución colombiana y comienza todo un proceso un proceso que nosotros llamamos tenemos una ruta de reintegración hay unos compromisos una ruta de reintegración que se desarrolla desde que el muchacho inicia su proceso en la agencia colombiana para la reintegración porque aquí es importante tener en cuenta dos cosas en el proceso lo siguiente en Colombia hay dos tipos de desmovilizados los desmovilizados individuales ¿quién son aquellos? son aquellos desertores de la guerra los que están desertando de la guerra como el caso de Regis Regis desertó de la guerra es un desmovilizado individual en Colombia el encargado de desmovilizar individualmente es el ministerio de defensa a través de un programa que se llama el programa de atención humanitaria al desmovilizar y hay otra desmovilización que son los desmovilizados colectivos en Colombia el encargado de desmovilizar colectivamente es la oficina del alto comisionado en un pasado la SAUC la desmovilizó el alto comisionado que fue Luis Carlos Restrepo hoy en día la negociación la está haciendo el alto comisionado en La Habana son dos tipos desmovilizados la agencia colombiana para la reintegración lo que hace es todo un proceso de reintegración o sea recibimos a estas personas a los desmovilizados individuales que han tenido un proceso y a los colectivos que tienen su proceso y comienzan el proceso de reintegración y que es el proceso de reintegración tú lo acabas de decir ¿cómo yo que vengo de la guerra donde el otro en la guerra no existe porque en la guerra elimino al otro simplemente impongo ¿cómo llego yo a una sociedad civil con todas las dificultades y necesidades de una sociedad civil llego yo a negociar con el otro a concertar con el otro usando como elemento fundamental la palabra teniendo un soporte jurídico que es la constitución nacional vea eso eso es un complejo y eso es todo un proceso y a través de eso nosotros tenemos un programa que desarrollamos que ahí le voy a pedir a Regis más que yo porque él vivió el proceso lo ha vivido que nos cuente cómo es que se desarrolló o ha vivido el proceso de reintegración en la agencia bueno creería que una de las cosas importantes de este proceso es que no es un proceso en donde simplemente la persona llega a recibir unos beneficios sin nada a cambio ¿cierto? partiendo de partiendo desde ahí ya el programa te plantea que eres un sujeto de derechos pero que también eres un sujeto de deberes y que eso te permite a ti desarrollar ciertas capacidades para poder adaptarte a la sociedad para poder también si bien es cierto reclamar esos derechos también cumplir unas normas que te permiten relacionarte nuevamente en sociedad y eso es lo que hace este programa de reintegración es un acompañamiento que tiene un enfoque de superación de la vulnerabilidad para el ejercicio autónomo de derechos para el ejercicio autónomo de la ciudadanía ¿cierto? busca eso busca que esta persona que viene con una estructura en donde no hay un reconocimiento de un estado de unas instituciones pueda reconocer todo esto y pueda hacer un ejercicio autónomo de su ciudadanía este proceso no ha sido un proceso de unos años claramente la la política de reintegración ha tenido una evolución arranca en el 2003 y a partir de lecciones a partir de 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 errar y a partir de esos aprendizajes también se ha logrado lo que es hoy este programa de reintegración cuando yo tengo la desmovilización mi desmovilización en el 2007 arranco el proceso de reintegración en el 2008 ya hay muchos cambios que claramente indican que este proceso es un proceso individual y que también depende de de un 50% de la persona ¿cierto? creo que enseñar valores y enseñar ética de hecho es difícil para un ciudadano normal que no ha tenido la la experiencia de venir de un grupo armado sin embargo creo por lo menos yo la tengo muy clara y es que desde desde mi núcleo familiar comienzo a ejercer esa enseñanza ¿cierto? desde el momento en que le digo a mis hijos que la violencia no puede ser una opción para la resolución de conflictos y desde el momento en que yo como padre también pongo ejemplo y que mis hijos vean en mí un ejemplo para ese proceso a partir de ahí creo que estamos haciendo un proceso de elección y un proceso de enseñanza que es la forma como debe involucrarse la sociedad también dentro de todo este proceso evidentemente mi proceso de reintegración fue un proceso de cuatro años con muchas lecciones también y en el trabajo que comencé a realizar en la ciudad de Barranquilla con compañeros era también mostrarles desde mi rol como promotor de reintegración que era posible que era posible avanzar dentro del proceso de reintegración que era posible avanzar dentro de tu proyecto de vida es decir a pesar de las dificultades a pesar de todo el tema de la falta de oportunidades porque también la bebí y les cuento así una anécdota rápido en alguna ocasión me presenté en una convocatoria del SENA cuando estoy de 80 personas que se postularon quedamos dos en la entrevista final cuando me presento frente a la psicóloga la psicóloga me muestra la hoja de vida y me dice ¿y qué pasó en estos años donde no donde no me muestra la experiencia? y yo pues claramente no le iba a decir que estaba cultivando papas porque no sé cómo se cultiva la papa y entonces era bueno afrontar ese momento y decirle pues el psicólogo en algún momento me va a pillar si le digo mentiras y opté por decirle la verdad vamos a contarles para resumirles el cuento terminamos llorando los dos ahí nos pegamos la llorada a ambos sin embargo el otro muchacho se quedó con el puesto al que estábamos aspirando creo que todavía a esta sociedad le falta le falta aprender mucho más frente frente a este proceso de ese encuentro con el otro cierto de cómo cómo nos ponemos también en el zapato del otro creo que a la sociedad colombiana le falta aprender eso aprender a ponernos en el zapato del otro gracias es el momento de darles el agradecimiento a Otonial y a Regis que nos han hecho entender que la paz es esa circunstancia que nos permite mirar como prójimos a los que antes mirábamos como enemigos muchas gracias a todos y un aplauso para ellos gracias